Me siento muy contento de volver a casa, la verdad que sí, siempre he sido un pelotero que antes de ser profesional era escogidita y la mayoría de mi familia y tuve la suerte de caer en el escogido. Me cambiaron, pero como tú dices, el hijo siempre vuelve a su casa, aquí estoy de nuevo. Bueno, a los fanáticos tengo que decirles que vamos a estar aquí dando el 100% y joseando duro para tratar de ganar este año, de ser campeones y que esperen de nosotros, que vamos a dar muchas cosas buenas este año. Veo demasiados talentos buenos aquí este año y que apuesten a nosotros, que este año va a haber un campeonato como lo hubo anteriormente.